Muchas gracias compañeros. Ya está con nosotros Susi Castanera en este viernes, ya casi fin de semana. Y bueno, pues el tema de hoy es lo que gastan los mexicanos en cigarros. Sin duda han de ser cifras alarmantes y no solamente en cuestión de economía o de finanzas, sino también en problemas de salud. De salud, así es. ¿Cómo están Miquel? Hola Susi, ¿cómo estás? Buenos días. Igual con los dos me da mucho gusto estar. Y bueno, efectivamente chicos, bueno, primero vamos a hablar de cifras. Desafortunadamente en nuestro país hay dieciocho millones de fumadores. Dieciocho. Dieciocho millones de fumadores, pero eso no es lo peor. Hay fumadores pasivos, es decir, los que conviven o viven con personas que fuman, que son más de once millones. Entonces, este es un problema de salud pública, porque desafortunadamente el cigarro te causa problemas en la salud cardiovasculares, neurológicos, entonces, incluso cáncer, eficema pulmonar, entonces, bueno, sí es un problema de salud pública, y precisamente el sector salud destina ochenta mil millones de pesos anuales para prevención y para curar las enfermedades derivadas del consumo del tabaco. Ahora, ¿qué se considera? Se considera un fumador activo a las personas que consumen siete cigarros al día, y los niños, por ejemplo, a más temprana edad están fumando, incluso en los estados de Sinaloa. Niños? Niños de Sinaloa y Morelos están empezando a fumar a los diez años de edad. La media nacional es a los doce años de edad. Entonces, son datos alarmantes, porque realmente se vuelven adictivos. Adictos. Adictos, ajá, precisamente al tabaco. Entonces, es un problema realmente que hay considerar, y que es un problema fuerte, y sobre todo, pues hay que trabajar en la prevención para que los niños no caigan en el consumo del tabaco, porque la nicotina te vuelve, como decimos, este. Y el adicto. Exactamente, adicto al cigarro. Entonces, sí, es un problema que hay que prevenir. La prevención es muy importante. Oye, Susi, y más o menos, ¿tienen las cifras o los datos de cuántos cigarros se producen diariamente en nuestro país? Ah, claro, se producen un millón de cigarros cada cinco minutos. Para que vean, o sea, la industria tabacalera en nuestro país y en el mundo es poderosísima. Es de los sectores más poderosos a nivel mundial. Entonces, estamos hablando que el impuesto que se puso en los cigarros no ayudó de mucho a disminuir la adicción. El consumo, no, no. Fíjate que desafortunadamente no hay índices que permitan hacer una, ahora sí que una previsión en ese sentido de que haya disminuido el consumo en México y en el mundo. Incluso en Australia, las cajetillas, ahora todas son color verde oliva. Y ahí, en toda la cajetilla, están niños enfermos de cáncer, hospitalizados, o sea, los problemas que te genera en la boca, incluso en los pies, o sea, es un grave problema. Y en Australia, sí ha tenido un impacto, no el esperado, pero sí ha disminuido como un tres por ciento. Por supuesto. El consumo de cigarros. En México, desafortunadamente no. No ha pasado eso. No ha pasado eso. La gente sigue fumando a pesar de todas las políticas para desincentivar el consumo del cigarro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal, Susi? Porque si estamos previniendo, si se está gastando, la Secretaría de Salud está gastando para el tratamiento, porque es un problema que va creciendo y que a final de cuentas nos sale más caro. No, claro. Porque el tratamiento en las instituciones gubernamentales de salud, pues obviamente es muy caro para las personas que llegan con efisema, con cáncer. Claro. A causa del tabaquismo. A causa del tabaquismo. ¿Qué es lo que está faltando para, para tú como especialista, qué crees que está faltando para que tomemos una conciencia de eso? Yo creo que hacen falta campañas más agresivas, reales, de lo que te perjudica a la salud. Por ejemplo, en Australia sí ha funcionado porque lo, o sea, todas las, los comerciales, la publicidad, realmente muestra cómo acaba una persona que fuma. Y, pero, lo más importante también es que en México y en muchos países. Sí. Se apliquen mayores impuestos. Una de las industrias. Más impuestos a los cigarros. Más impuestos. Aunque no ha funcionado. Aunque no ha funcionado, pero es una forma de que la gente va a gastar más. Por ejemplo, un mexicano promedio se gasta al mes cinco mil ochocientos pesos y la cajetilla ya cuesta cuarenta y cinco pesos. Hablamos del promedio. Sí, aparte cada año sube. Cada año sube, este año cuesta cuarenta y cinco pesos. Y al mes cada mexicano gasta cinco mil ochocientos pesos en consumo de cigarro. Oye, eso sí, y algo importante que también he hilado a lo que estás diciendo, este, gastamos esa cantidad. Sí. Al final, el gasto yo creo que incrementa un poco más también para todos nosotros, o bueno, los la gente que que fuma, debido a que el seguro de gastos médicos incrementa, porque traes un antecedente de que fumas y puedes tener. Claro, o sea, pagas más. Imagínate. Seguro médico. El sector salud tiene que destinar más y como decíamos, hacen hace falta campañas más agresivas en publicidad, que realmente la gente vea los. O sea, más agresivo de lo que ves, ves la rata muerta, ves. Claro. Bueno, pues date cuenta cómo no ha funcionado. Venden las estampas. Más, exactamente. Para ponérselas encima de la fotografía. Exactamente, entonces, y también ha crecido los cigarros piratas. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que te estás, aparte de afectar tu salud, estás consumiendo, bueno, dicen que traen hasta pasto, algunos encontraron hasta clavitos, entonces, o sea, no consuman cigarros piratas y cualquiera de los dos es malo, te afecta tu salud. Pero es justamente lo que estamos hablando, estamos hablando entonces, un problema de adicción, un problema de adicción que no se está controlando al subir impuestos, no se está controlando al hacer ese tipo de campañas. ¿Sabes qué pasa? Que realmente los impuestos fueron muy poquitos, no es lo que se esperaba, porque se echó para atrás en el Congreso de la Unión, o sea, se iban a aplicar mayores impuestos, realmente fue mínimo. ¿Por qué? Porque el sector tabacalero genera... Cantidades impresionantes de dinero. Cantidades impresionantes de dinero y obviamente, pues, a las autoridades hacendarias de todos los países también les genera muchísimo dinero. Sin duda también hay... Entonces, sí, es necesario hacer campañas más agresivas y también que la gente tome conciencia real y sobre todo que a los niños se les cuide y se les prevenga, se tomen las prevenciones adecuadas para que los niños no caigan, pues, en estas adicciones, ¿no? Como es el consumo del tabaco. Sin duda también hay muchos programas, este, que el gobierno de la Ciudad de México brinda en instituciones de salud. Claro. Y me consta. Está muy preocupado el gobierno de la Ciudad de México. Hay muchísima información, de verdad, va a acérquense, de verdad, a esos programas que 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 informan sobre el tabaquismo y sobre las medidas de prevención y bueno, algunos tratamientos alternos que hay en esas instituciones para la gente, pues, que es fumadora. No, y uno de esos programas precisamente, si en los niños generas el deporte desde pequeños, por eso el gobierno de la Ciudad de México impulsa tanto la bicicleta, si en los niños vas criando conciencia deportiva, van a hacer a un lado las adicciones, entonces es muy importante que a los niños desde pequeños se les inculque el deporte precisamente para evitar este tipo de adicciones y el gobierno de la Ciudad de México lo está haciendo a través de las campañas de que tomes tu bicicleta, dejes tu coche y por eso los fines de semana es la convivencia con la familia. En paseo de la reforma. En paseo de la todos, muchas gracias Susi por estar con nosotros. Y todos formamos parte de eso. Exactamente, yo creo que lo importante es la decisión, el momento de decidir vivir saludablemente, por eso yo les quiero platicar que el cigarro no controle su vida, ayuda para dejar de fumar, con el fin de contrarrestar las repercusiones que tienes sobre la salud de los fumadores activos y pasivos, el programa contra el tabaquismo de la Secretaría de Salud Capitalina orienta a la población sobre los riesgos que trae consigo el consumo de tabaco, así como los tratamientos para quienes buscan dejar este hábito. Ya lo sabe, el cigarro no nos deja bien a nadie, ni al que fuma, ni al que está al lado. Nada bueno. Exactamente.